Calle a toc, na, calle a toc Calle a toc, na, calle a toc Calle a toc, na, calle a toc En el mundo está en el mundo, en el mundo está en el mundo ¡Gaad ya tuk! ¡Gaad ya tuk! ¡Gaad ya tuk! ¡Gaad ya tuk! Es Y aquí, los barracos son de la boca y tiene un stand bastante셔 por donde se hay un standuario. Y aquí está el standuario de la boca y una de las cuatro de las cuatro de las cuatro de la boca. Así que es el standuario de la boca y el panoró está del pie. Cuando el panoró y el panoró recién, hasta se está un standuado, entre los hombres y los hombres se convierte en la ciudad de Banda de Le en día 5, no se ha quedado en la ciudad A todos ustedes pueden ayudarlos a seguir con los hombres A todos ustedes pueden seguir con los hombres a seguir con los hombres de Banda de Le en las áreas de las áreas ¡Vamos a seguir! ¡Muchas gracias! Por favor. Estamos en buena hora. Ahí dentro. Está bien. Estoy todo bien. Estoy todo bien, estoy todo bien. Esto está bien. Está bien. ¿Quién es lo que esto NO? ¿No? ¿Viste? No al revés por el mundo. Usted tiene que tomar aire. No se engan a todo. ¿No se trata quién no tiene? si es posible que haya un gran tránsito se sienten el bando de Dantri no está en este lugar para que nos vayamos a ver a otra vez ¡Oh! 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 ¿Por qué se siente feliz? ¡Ay, se siente, hermano! Sí, echt se muerta. Si, no está como estar de 좁�ando un poco. Pues, ¡ahí! Hola, estamos esperando a este año para этот día. ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! Y hay algo que se pueda que hay que quede entonces ¿Crees lo haría que tiene el bando? ¿Para en este bando? ¿Mierda solo hay bando ya? ¿De acuerdo con el bando? ¿La necesita? ¿Y no hay mas? ¿Crees que? ¿Puedo ver más allá de él? ¿Puedo ver más allá? ¿Sí? ¿No? ¿Seoldó? ¿No? Sí, sí. ¿Puedo ver más allá? ¿Puedo ver más allá? ¿Te lo hay más allá de él? A ver más allá de él, estamos allí. Seguís. ¿Vale? ¿Nos tiene el mes? no se ve ya por que estamos debajo de la sala de dantiría por que estamos debajo de la mesa para con ustedes ¿qué es lo que estábamos a hacer en la sala de dantiría si te ayudamos a hacer algo ¿le a pues a hacer un chico para mostrarles a mi trabajo ¿por qué está? ya está... se supone en la sala de dantiría se te agrega para ir a la sala de dantiría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!